¿Se imagina el principal paseo de Miami Ocean Drive lleno de generadores de electricidad y con olor a combustible quemado? ¿O en las playas de río el mismo panorama? Bastante difícil. Iquique desde hace años intenta posicionarse en lo más alto del turismo nacional. Sin embargo, el panorama de nuestro principal paseo deja varios puntos sin resolver. Lamentablemente ese ha sido como el punto negativo para poder nosotros tener un buen funcionamiento necesitamos de electricidad. Ahora, poder resolver ese tema lo planteamos en su momento al municipio y todos si podíamos obtener un empalme, cancelar la electricidad y todo, pero no hubo caso. Por lo tanto, lo único que nos quedaba es trabajar con un motor generador. Pero no se les dio la conexión eléctrica y eso generó que cada uno trajera su motor. Yo tengo el problema de tener tres generadores, porque son tres los frustrados que se ponen cerca de este puesto que yo me he instalado año tras año. Y son los tres que están generando con un ruido tremendo en las tardes, causando como desbarajuste de lo que es la playa. Porque en la playa la gente antes venía, se sentaba, miraba la puesta de sol, era hermoso, relajante. Y hoy en día te sientas y lo único que sientes es el ruido de un motor al lado tuyo gritando. Y me pasa también con la gente que viene a tomarse masaje. Otro de los problemas que también pudimos detectar es la falta de agua potable, que para quienes venden alimentos es vital. El tema del agua, bueno, es un tema que igual a nosotros nos incomoda de cierta manera el tema de la capacidad de la distribución. Es decir, traer agua, tenemos un estanque de entrada y de salida como nos, digamos, se nos pide por sanidad. Así que, pero básicamente eso, pues ya estamos en la marcha, así que ya no podemos hacer otra cosa que traer el agua y, digamos, sacar y retirar el agua de la playa igual. En el paseo, hace algunos días se retiró a los comerciantes ambulantes. Sin embargo, para algunos sigue siendo un problema. La verdad, las cosas, en un principio, nosotros tenemos aquí todos nuestros permisos al día, tenemos permisos, digamos, municipales, eso concierne, digamos, en los metros cuadrados que se ocupa en el lugar. Pagamos una patente por eso, nos dejan de ser dos UTM, aproximadamente 94 mil pesos. El tema que nos aflige, en realidad, como gremio, como, digamos, locatario, es el tema de los ambulantes, que es mucho en exceso, no hay control sobre eso en la playa. Entonces, básicamente tenemos por ahí un choque contra eso, digamos. Aunque no parece que a todos les molesta. El primer mes, en enero, fue más que nada el ambulante que vende comida, pero no fue, ahora no, no se han visto, no se han visto para nada. No, no sientes que te ha incomodado. Ego, no, para todo el caso, hijo, ok. Por famoso que sea nuestro balneario, Iquique sigue siendo una ciudad sin el equipamiento ni la infraestructura necesaria para estar al nivel de los grandes polos turísticos del continente. El comercio y los carros ambulantes de comida son necesarios para motivar a los visitantes. Sin embargo, también es necesario acondicionar el lugar para no generar otro tipo de molestias. El comercio y los carros ambulantes.